Antes de comenzar me gustaría que te suscribieras porque estamos a punto de llegar a los 5 mil suscriptores Y en verdad te agradecería mucho tu suscripción Bueno pues hay chismecito, hay contexto, chismecito del bueno, chismecito del que les gusta Pues para quien no lo sepa el lunes pasado Paco Maya hizo una transmisión titulada Me despido hoy de pura chiripa en su programa Paco Torrear En donde recalca desde un inicio que él sigue siendo parte de la Diablo Squad Posteriormente dice que él siempre va a ser de la Diablo Squad, que la Diablo Squad va a ser su familia Pero también aclara que todos los proyectos relacionados con la Diablo Squad se van a terminar Como lo es el programa de pura chiripa con Alia Valencia y Luis Coria Menciona que todo proyecto relacionado con la Diablo Squad va a ser cancelado Como que trata de decir algo y a la vez no lo quiere decir Pero en resumen dice que a pesar de estar bien con la Diablo Squad Quiere hacer su canal un poco independiente de esta Por ahí me había llegado a mis mensajes un video donde Paco Maya había asistido a una fiesta Y muchos decían que esa fiesta lo iba a sacar de la Diablo Squad Yo decidí no hacer video de eso porque siento que esta fiesta es un tanto personal A pesar de que hay historias en internet A pesar de que las personas que estuvieron en esta fiesta sean personas públicas Yo dije es una fiesta privada, es una fiesta familiar Mejor no hago video al respecto Pero casualidades de la vida después de esta fiesta Paco Maya decida romper lazos laborales Con integrantes de la Diablo Squad Se desconoce si también salió laboralmente de la Diablo Squad de momento Pero recordemos que hayan salido bien o hayan salido mal Franco Escamilla da el aviso oficial cuando sale alguien Porque obviamente si hay marcas de por medio Franco Escamilla Tienen que anunciar públicamente que si haces tratos con este estando pero Con este otro ya no estás haciendo tratos con la Diablo Squad Porque ya no le pertenecen Y de momento no ha habido una declaración de parte de Franco Escamilla De que Paco Maya ya no sea parte de la Diablo Squad Y les repito si en algún momento se llega a dar eso Supongo que Franco Escamilla dará el aviso oficialmente en la mesa reñoya Pero como quiera ahí está el dato curioso Ahí está lo raro de que Paco Maya ya no tenga relaciones laborales Con integrantes de la Diablo Squad También canceló el programa que tiene con Checo Mejorado Está un poco raro el asunto en mi opinión Tiempo al tiempo ya todo se sabrá Pero les repito para los que me hayan preguntado en Instagram Para los que me hayan preguntado por mensaje El mismo Paco Maya dice que sigue siendo parte de la Diablo Squad Simplemente que ya no tiene relación laboral con los demás integrantes de la Diablo Squad ¿Por qué será? Ya se verá más adelante De momento este rumor de que Paco Maya ya no está en la Diablo Squad Está desmentido de su propia boca Y bueno yo me despido no sin antes Agradecerte por ver este video Te agradecería mucho tu suscripción Ya que estamos a punto de llegar a los 5 mil suscriptores Y nada más ¡Gracias!